Como el tiempo se originó a partir del propio momento del Big Bang, este hecho no pudo ser causado ni creado por nada, ni por nadie. Así que la ciencia por fin nos ha proporcionado la respuesta que perseguíamos. Una respuesta que ha supuesto más de 3.000 años de esfuerzo por parte de la humanidad. Hemos descubierto de qué forma las leyes de la naturaleza, al actuar sobre la SAI y la energía del universo, originaron un proceso que en un momento dado dio lugar a nuestra especie, perfectamente asentada en nuestro planeta y orgullosa de haber podido resolver finalmente esta delicada cuestión. Por esta razón, cuando alguien me pregunta si fue un dios quien creó el universo, siempre les digo que esta pregunta no tiene sentido. No había tiempo antes del Big Bang. Así que no existe ese tiempo necesario para que un supuesto dios pueda crear el universo. Es como querer encontrar una dirección que nos lleve al extremo de la Tierra. La Tierra es una esfera. No tiene ningún límite. Así que intentar buscarlo, es ejercicio en vano. Cada uno de nosotros es... Creer lo que quiera. Y para mí, la explicación más natural, es que Dios no existe. Nadie creó el universo y nadie dirige nuestro destino. Esto me lleva a una conclusión todavía más profunda. Probablemente, no existe el cielo, ni nada más allá de la vida. Solo tenemos una vida para poder disfrutar de este maravilloso universo. Y es por eso, que me siento enormemente agradecido. Gracias. Gracias. Gracias.